Está muy cargado. Por lo que la has metido es normal. No me gusta que se me resistan. ¿Eh? ¿Me toca? Ay, cara. Pasa. Cara. ¿Sabes? ¿Sabes tú? ¿Tú tenés el cenarado? Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un normático rojo. Me encargaron. Y echarle gasolina hasta que el patrón le prendía fuego. Hola, por favor. ¿Bueno? ¿Juegas? No, no pasa nada. No tenemos prisa. La Santa Montera va a venir a buscarnos hoy. ¡A tu hermana! ¿Qué pasa? Hi. Ya. Ya me enamoré, Anoche yo me enamoré